¡Super Bailes y Espectáculos MEX! ¡Llega al Festival Internacional de la Obsidiana 2023! ¡Desciende una mega velada bélica en San Juan Teotihuacán! ¡Agárrate! ¡Super Barrandero! ¡Bucanero de primera! ¡Borracho de rancho! ¡Con suerte para las viejas! ¡Visteando en los bailes! ¡Borracho escandaloso! ¡Auque por los tragos! ¡Permito! ¡Sábado dieciocho de marzo! ¡En San Juan Teotihuacán! ¡Rancho la Ventilla! ¡A partir de las ocho de la noche! ¡Gran baile de apertura de feria! ¡Con su tour! ¡Belicando llega! ¡Alfredo Ríos! ¡El Comande! ¡Qué bueno que se hizo noche! ¡Para empezar la rompera! ¡Vayan trayendo los botes! ¡Agarra la borrachera! ¡El Comande! ¡No me importa cuánto cueste! ¡Quiero ese caballo frisia! ¡Ese poco nos da en venta! ¡Y discúlpe la noticia! ¡Cantando todos sus éxitos! ¡El regreso del invasor! ¡Isaías Lucero! ¡Y los involucrados de Nuevo León! ¡Esta noche tú vendrás! ¡Porque me quieres todavía! ¡Isaías Lucero! ¡Isaías Lucero! ¡El día que puedas! ¡Que una princesa! ¡Se escondría un lobo disfrazado de ovejas! ¡Giquín y los astros! ¡Contigo yo no sopondo hoy! ¡Mi amor! ¡Hace natural y tú como Dios lo uníos! ¡Tropo Paradigma! ¡Y conjunto acorazado! ¡Encendí mi carro y si es enojada! ¡Voy a buscarte! ¡Quiero verte y abrazarte! ¡Preventa especial! ¡Los primeros 2.000 boletos a solo 200 pesitos! ¡Preventa normal 250! ¡El día del evento un poco más! ¡Compra tus boletos en La Botota en San Juan de Otihuacán! ¡Y Tecama! ¡Clafaza y Boutique Maris en San Juan de Otihuacán! ¡En el portal de Otumba Centro! ¡Paletería La Michoacana en San Martín Centro! ¡De Bemundo Colalpa! ¡Y mi súper Tepetraustoc Centro! ¡Y Dulce Vía El Panal! ¡Gentex, Coco y Chautla! ¡Habrá zona VIP! ¡Y sus reservaciones al! ¡5.56.232.69.24! ¡Sábado 18 de Marzo! ¡Rancho La Ventilla! ¡Llega al Festival Internacional de la Obsidiana 2023! ¡El Comande! Guzmán de apellido es Ovidio También por apodo Le dicen ratón Será un evento inolvidable ¡Y no te lo puedes perder! ¡Con la garantía de Super Bailes y Espectáculos Mex! ¡Alla nos vemos!